Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vi muy solo y perdido Ella se murió de pena y dio Que la causa sí o sé que Murió siendo buena Ella se murió de pena y dio Que la causa sí o sé que Murió siendo buena La enterraron por la tarde Al allá de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo El único enterrado El mismo a su propia El mismo acabó la fosa Están murmurando un oracío Y como en una mano Que llevaban la bala Y en el hombro El asado Amigo le preguntan Y todos le preguntaban De dónde viene Juan Simón Soy enterrado Soy enterrado Y vengo Soy enterrado Y vengo De enterrado De enterrado De enterrado De enterrado De entretenrado De enterrado Gracias.